Oh, Dios, que acalcí a Dios. Liturgia de las Horas Segundas Vísperas, Domingo Tercero de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Escucha, casa de David. La Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva, en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta, por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada, con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh, Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos, ven en tu reino, ven deprisa. Amén. Salmo 109 Antífona Miren, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Salmo 110 Antífona Destilen los montes alegría y los collados justicia porque con poder viene el Señor luz del mundo. doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Destilen los montes alegría y los collados justicia porque con poder viene el Señor luz del mundo. Cántico de Apocalipsis Antífona llevemos una vida honrada y religiosa aguardando la dicha que esperamos la venida del Señor. Aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya Aleluya alaben al Señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes Aleluya Aleluya porque reina el Señor nuestro Dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya Aleluya llegó la boda del Cordero su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Llevemos una vida honrada y religiosa aguardando la dicha que esperamos la venida del Señor Lectura breve Primera carta a los tesalonicenses Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá Responsorio breve Muestranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Muéstranos Señor tu misericordia Cántico evangélico Antífona Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación preces invoquemos a cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle ven señor y no tardes más esperamos alegres tu venida ven señor jesús ven señor y no tardes más tú que existes antes de los tiempos ven y salva a los que viven en el tiempo ven señor y no tardes más tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan ven a restaurar la obra de tus manos ven señor y no tardes más tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal ven y arráncanos del dominio de la muerte ven señor y no tardes más tú que viniste para que tuviéramos vida abundante ven y danos tu vida eterna ven señor y no tardes más tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro ven señor y no tardes más pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu hijo concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén por jesucristo amén amén amén